5 tips que sí o sí debes seguir para ser un vendedor en línea. Tip número 1. Primero, elegir el producto o servicio que quieres vender en línea. Esto va muy acorde a lo que tú como persona quieres ofrecer. Tip número 2. Desarrollar la matriz Canva. ¿Por qué desarrollar esta matriz? Porque esta matriz te va a ayudar a identificar qué es tu producto, qué es tu servicio, a qué clientes específicamente vas a dirigirte, qué estrategias vas a utilizar. También te va a permitir conocer qué está haciendo tu competencia, cómo se está comportando el mercado. Tip número 3. Desarrollar tu identidad de marca. Va a permitir que el cliente te identifique de una manera mucho más rápida. Tip número 4. Responsabilidad social a tu marca. Entonces ya aquí no es solamente vender el producto o solamente el servicio, sino que darle una connotación social que contribuya a tu comunidad. Tip número 5. Ya con tu presencia en línea en la red social elegida, tu marca elegida, tu producto elegido, todo tu concepto construido, puedes proceder a crear o bien sea tu página web o invertir directamente en la publicidad. Ya con estos 5 tips desarrollados te va a ayudar muchísimo a que tu presencia digital se dispare. ¡Gracias!